Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 8 de Dragon Ball Xenoverse Quería mostraros, antes de empezar a pegar piñas Los ataques definitivos, los superataques, los chetados, estos bestiales que consumen 3 barras de ki Quería mostraros los que hay en la tienda para comprar Porque algunas personas, a lo mejor se creen que yo tengo los ataques, los superataques que tengo Porque soy un rácano y no quiero comprar, ¿no? Os voy a mostrar los ataques definitivos que hay en la tienda Ninguno, no hay ninguno para comprar Cero, no hay nada Y claro, os voy a mostrar también los que yo tengo desbloqueados Cuatro, cuatro Y mirad que yo hago un montón de misiones secundarias Pero nada, que no me dan nada y no hay suerte Oye, que en algún momento me darán algo interesante o pondrán algo interesante a la venta Pero de momento tengo estas dos, bueno, estas cuatro mierdas Que las cuatro son una mierda y es que no me gusta ninguno Pero bueno, como dije, ya me darán algo interesante ¿Los cambios que he hecho? Pues... A lo mejor alguien se da cuenta que el personaje es diferente Los guantes y los zapatos ahora son blancos Los sustituí por uno de Ginju Armadura de Ginju blanca Eso pertenece a su set de ropa Y también el balón He mejorado obviamente el personaje Voy a enseñaros rapidito los atributos Son estos Si alguien quiere verlos más en profundidad que le dé al pause Y otra cosa era el... Tenía que haber ido por el otro lado, ¿no? Tenía que haber ido por el otro lado, no pasa nada Y otra cosa que quería preguntar Para ver si... Si os gusta más esta o la otra Es la... El accesorio Cambio de equipo Tenemos la katana ninja ¿Vale? Yo me acabo de comprar otra espada Y quería saber, ponedme en los comentarios ¿Cuál os gusta más? La espada de Yamcha Hola, hola katana ninja Ponedme en los comentarios Cuál os gusta más Y llevaré esa equipada A mí las dos me gustan Así que no... No es que tenga preferencia A lo mejor alguien... Pues... ¡La de Yamcha, dale! La de Yamcha es más cara, por cierto ¿Vale? Que a lo mejor a alguien... Le interesa... ¡No! Le interesa... O sea, pues es más cara... Los accesorios no suben estadísticas ¿Vale? Ninguna de las dos espadas Me da más ataque Más ataque Nada Los accesorios No dan nada Solo son estética Y ya está Vamos a hablar con Trangsu Ya A ver dónde nos manda ahora el cabrón Yo he subido bastante el nivel Y he subido bastante los atributos Ahora el personaje está más equilibrado que antes Incluso he tenido tiempo para Probar nuevas combinaciones Con nuevos ataques Y esas cosas Y esas cosas Y esas cosas ¿Vale? 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 ¿Y otra vez? Es muy raro. Como se siente el brazo. ¡Puedo sentirme la energía enorme! ¿De acuerdo? ¿Puedo volver a la energía? ¡Aleluya! 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 Mira, el guerrero del futuro. ¡Lol! ¡Desapreció la piba! ¡Qué trucazo de magia! ¡L Imperio del futuro! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡L... con un buen trabajo! ¡L! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde me voy a llevar usted ahora? Por favor, que sea cena macho, que ya llevamos aquí trabajando de gratis mucho tiempo, ¿eh? Una cenita al menos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me conoces, pero que sepas que eres un hijo de puta y deberías invitarme al... Cuando me vuelvas a ver Trans, invítame una cera, ¿vale? Hostia. Talla, pero no me lo empuques, cabrón. A ver, tú, me pillo yo a la piba, a la piba. ¡Lol! ¿Qué cojones fue eso? Fue súper raro. No, 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 a ver, la tía es mía, ¿eh? No, no vengas ahora... Tú dijiste, espere, pues te quedas con... ¡Que no, tío! ¡Alejate de mí, tío! ¡Alejate de nosotros! ¡Que no vengas, tío! Te habías pedido al tío, ¿no? A ver, ¿en qué momento nos hemos cambiado los personajes? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Talla, pero ahora quién es mío, quién no es mío! ¡Talla! ¡Tru! ¡Pero, tío! ¿Pero por qué cambia tanto el cabrón? Si se decida que vaya por uno, yo voy a poner el otro... ¡Y ya está! ¡Bueno! El otro tampoco se decide... ¡Joder! ¿Está llegando... ¡La tía está ya casi muerta, hombre!... Ha... Tom, ha dado algún cuerpo.... ¡Hostia... ¿Que بالcruido? ¡Ah! Mira eso Os doesnti que me mataron a son Gohan Noous. Esta te la come Casi Ah, vale No está mal El cadáver está ahí porque cayó para arriba Toma, subí de nivel La gente que suele decir Cayó para abajo Y el otro dice No, es que va a caer, para arriba Pues sí En este juego sí Ahí le puede decir Ah, ja, ja Inútil Lo veré en singular Ahora sí No, es que va a caer ¿Qué es esto? No sé si lo que es. No sé si lo que es. Bueno, otro que quiere el rollo Este es más directo que la piba, ¿eh? ¿A dónde va? Pero a ver, ¿qué es un malo? ¿Por qué te fías de un malo? ¿Visteis la pedazo de D que se puso ahí en la mano? O sea, eso no es normal para nada ¿Visteis la pedazo de D que se puso de un malo? ¿Qué es un malo? Chayo, aquí están pasando una movida, ¿célula está aquí? Salva a Trump Tran-su- tran-su- ¿Y esta? ¡Perfecto! No me deja dar, ¿eh? ¡Hasta la joya! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la joya! ¡Hasta la joya! ¡Más, ¿suscríbete al canal! Cago en la leche Que te hagas daño Que te quite vida, joder Sus rafales de aquí Quitan más vida que mis ataques Vale, vamos a usar la técnica del joder Que quieto No, no me mires a mí, déjame No le puedo hacer nada Y no está en 100% Es que no llega No, 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 no Ya está mirando Venga, venga Ya estábamos otra vez Que no le puedo hacer nada Se cubre, tío, qué cabrón Y no recibe nada de daño Vete, 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 vete Que te viola, que te viola, que te viola Dios, que malo ¿Cómo falló eso? Es que a ver, esto es complicado Aunque cuando me enfrento a enemigos Que no... ¿Qué haces? ¿Por qué usas una bala de teletransporte? A ver, aquí No, la va Ahora le hice eso Cuando sale lo de los golpes Es cuando está en estado guay Para pegarle ahí No, hombre, no me hagas eso No, no... ¡Suscríbete! 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 No soy con los dedos. ¡Bien! Yo también quiero estar en plan chetao como ese que, que... que me pegan y no me hacen nada, tío. ¡Yo también quiero eso! ¿Cómo se consigue eso? Se lo he visto solamente a Freezer y a Célula, de momento. Todo se ha terminado. Gracias, Koukou. No quiero decirle a ti. Pero antes de eso, usted ha estado ayudando a mi tiempo. ¿Esto es lo que sea? ¿Dónde se entienden? ¿Qué es eso? ¡Pero mi tabasera! Vamos a ver si ahora me invitas a ver. He cambiado la historia un poco. ¿Recuerdas algo? ¿Y qué más? Se olvidó. Madre mía. Los hombres para acordarse de estas cosas, mal, eh, mal. En su ki y en su apariencia. Porque de lejos se ve que ese tío no puede... No puedes esperar nada bueno de ese tío. ¿Eh? ¿Lejos en ese tío? ¿Pero qué? No, no. ¿Hay algún tiempo? Que nada O sea, ¿nos van a dejar así? No No Ven Me dejan así, serán cabrones Vale Usamos tres punticos Ricos, ricos Y lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme lo comentando de la katana O de ninja o la de Yamcha A ver cuál preferís Y esa de momento es la que le pondré Y nada, hasta la próxima campeones Adiós